4 datos fashion sobre Maddie, no perdón, sobre Alexa Demi 1. Su madre es maquillista profesional y es quien la ha guiado por todo el mundo del skin care y la belleza De tal palo, tal astilla 2. Estas auténticas y puntiagudas uñas que forman parte de su icónico look no son postizas Repito, Alexa no usa uñas postizas y sin duda lucen increíbles 3. Ella fue parte del diseño y estilo de maquillaje para su personaje de Maddie en Euphoria Los maquillistas quedaron encantados y trabajaron en conjunto para hacerlo realidad 4. Es una completa amante de la moda, principalmente de los noventas Y además, una de sus actrices favoritas es nada más y nada menos que María Félix De hecho, para la premiere de Euphoria pidió a sus estilistas realizar su peinado inspirado en uno de los looks de la actriz mexicana ¿Hay algo que esta chica no haga bien?